¿Tienes problemas para colocar tus tornillos en una madera? Hoy te mostraré técnicas muy utilizadas por varios profesionales y si conoces alguna diferente, déjanos en los comentarios. La primera, usar jabón en barra para los tornillos, facilita su colocación al lubricar las roscas, reduciendo la fricción y evitando que se atasquen. Esto permite que los tornillos entren más fácilmente en la madera o metal, mejorando la eficiencia y prolongando la vida de las herramientas. La segunda manera, el jabón líquido también ayuda a colocar tornillos al lubricar las roscas, pero con una aplicación más controlada y uniforme. Se puede aplicar directamente en la rosca del tornillo o en el área de trabajo, reduciendo la fricción y evitando el atasco sin dejar residuos sólidos. La tercera, usar una vela para los tornillos es efectivo porque la cera actúa como lubricante. Al pasar el tornillo por la vela, la cera se adhiere a las roscas, reduciendo la fricción y facilitando el giro. Esto evita que el tornillo se atasque y permite una inserción más suave en la madera o metal. La última, el desengrasante se usa para colocar tornillos porque limpia y elimina cualquier suciedad, grasa o aceite en las roscas. Esto asegura un ajuste más preciso y previene que el tornillo se atasque. Además, algunos desengrasantes tienen propiedades lubricantes que facilitan aún más la inserción del tornillo. ¿Ahora estás convencido que usar cualquier uno de ellos te ayudará? Si eres un nuevo seguidor, déjanos de donde nos acompañas. ¡Hasta la próxima!